Hola, ¿quieres que te ayude a reventar tus glúteos con este ejercicio? Listo, te voy a entrenar, vamos. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer 10 repeticiones pero lo vas a hacer doble tempo. Esto significa que vas a hacer una repetición, sostienes un segundo. Vas a hacer la segunda repetición, sostienes dos segundos. Así vamos a hacer 10 repeticiones, la décima vas a sostener arriba 10 segundos, ¿listo? Yo te voy indicando. Chicos, jugamos con este ejercicio. Jentlich es solo parar, vamos a decir, ¿cuál es también hay objetos que permita, no importa. ¡Suscríbete al canal!